¡Gracias! Bienvenidos. Son. ¿Qué es Raúl? ¡Jar Joy Cureias! ¿Qué es tu recuerdo? ¿1 en 4? ¿Puedes hacer 5 games? ¿Puedes hacer 1 en 3? ¿Puedes hacer 3? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer 1%? No, 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 1st game I played with Sam 2nd game I played with Sam again 3rd game I played with Sam ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, niggas? No, pero yo estoy jugando con AJ ¿Qué es eso? En primer sábio La primera también la 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 segunda... La segunda... La segunda pasa... La segunda pasa la la mala ¡Vamos! ¡Hola chat! ¡Hola chat! ¡Vamos! 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 No, reúgamos. ¡Vamos! 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 Yo creo que les LL y Jon son unbeaten right now ¿No? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Puedes ir a la cámara? ¡Estás grabando! ¡Oh Dios! ¿Estás grabando? ¡Suscríbete! ¿Estás grabando? ¿Puedes ir a la cámara? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!